Bueno, bien, pues nada, arranquemos. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto teneros aquí en el Congreso de los Diputados, en el que podamos aprovechar esto que llaman Palacio de las Libertades, Casa del Pueblo, para efectivamente encontrarnos y que sirva como espacio de debate, de diálogo y de intercambio de experiencias y de conocimientos sobre temas que nos interesan a todas y a todos y que sobre todo interesan porque son materia, esperemos que futura de regulación y, por lo tanto, pues nada más pertinente que tener una convocatoria como la que se está celebrando hoy en día, para lo cual, pues evidentemente quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, a su diputada Lucía Muñoz, su diputada por Baleares, que supongo que andará por ahí, que no veo, pero que, en fin, que sin ella estuviera sido imposible. Agradeceros también a vosotras y a vosotros el interés que habéis demostrado por juntarnos, porque nos veamos en un foro como este, precisamente en un momento donde han llegado a esta casa varias iniciativas que pretenden abordar la materia, algo que ha sido, por un lado, un tabú durante muchos años, pero que, por fin, después de mucho tiempo empieza a abrirse camino ese debate, más en un país como España, donde los niveles de consumo, de tráfico e históricamente los que han vinculado a la península con el tráfico, la producción del cannabis en general, pues creo que nos obligan, como ciudadanos y ciudadanas responsables a afrontar de una vez por todas ese debate y esa materia. Creo que el hecho de que se haya convocado para estas jornadas una mesa donde podamos conocer algunas experiencias internacionales, cómo han venido funcionando en estos últimos años, etcétera, pues es clave para que nosotras y nosotros mismos ubiquemos la pertinencia de algunas preguntas y de algunas cuestiones donde siempre conviene mirar de lado y ver qué es lo que están haciendo otros países y cómo han resuelto muchos de los dilemas y problemas que seguramente nos encontraremos nosotras y nosotros en la implementación de esa futura, como digo, futura, esperemos, regulación sobre el cannabis. Y para esta ocasión, pues nos hemos ido al nuevo continente en su totalidad, que es nuevo por algo y en fin, nuestros ponentes hoy aquí en esta mesa recorren el mapa de sur a norte. Entonces, por un lado, pues tengo al compañero de Uruguay, Augusto Leonardo Vitale Marino, al que agradecemos también su asistencia a estas jornadas. Augusto es psicólogo de formación de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Aparte de haber ejercido durante los últimos 20 años una larga carrera en áreas como la cooperación internacional, los programas de prevención, políticas de drogas, violencia, etcétera, es investigador actualmente del núcleo de estudios sobre cannabis medicinal de la Universidad de la República, investigador de la Claxo. Presidió, y ahí es nada, como decimos los castizos, presidió el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el llamado IRCA, creado precisamente a raíz de la aprobación de la ley 19.172, la ley uruguaya de regularización del cannabis, con lo cual pocas personas, creo yo, hay tan versadas como Augusto para hablarnos sobre la experiencia uruguaya. Quiero agradecerte, Augusto, el que hayas cruzado el charco para poder tener este debate con nosotras. A mi derecha voy a seguir presentando a los ponentes. Está Chloe Grossman. Chloe, buenas tardes, muchas gracias por venir también. Chloe viene de Estados Unidos, entiendo que de California. Ella es socióloga, socióloga por la Universidad de California Davis, donde ha venido investigando a lo largo de estos años distintas temáticas que tienen que ver con el uso y la regulación del cannabis. Fue director adjunta tanto del Consejo de Regulación Responsable del Cannabis, que es una organización sin ánimo de lucro, como del DS Strategies, que es la firma de asuntos gubernamentales de cannabis. Es directora de investigación para el Consejo Federal de Políticas de Asociación Nacional de la Industria del Cannabis en Estados Unidos y, además, ha venido asesorando a distintos gobiernos estatales y regionales del otro lado del charco, como digo, tanto en California como en Jamaica como en Canadá. Así que, un gusto tenerte aquí también, en Chloe, muchas gracias por tu visita. Y, finalmente, más a mi derecha está Santiago Ngay. Santiago, buenas tardes. Un gusto tenerte aquí también con nosotras. Santiago es licenciado en la Universidad Central de Florida en Ciencias de la Administración y Negocios. Ha venido asesorando en distintas políticas de regulación del cannabis a distintas agencias gubernamentales, tanto locales como federales. Me refiero a departamentos de salud en Puerto Rico, en los estados norteamericanos de Arkansas y Pensilvania. En fin, atesora también una dilatada carrera como asesor y conocedor de las distintas políticas de regulación y, sobre todo, de la práctica que las mismas implican. En la actualidad es CEO de Sabia, que entiendo que es una organización también centrada en estos menesteres que nos ocupan. No voy a extenderme mucho más, voy a dar la palabra a los ponentes. Si os parece, en fin, por empezar, de izquierda a derecha, en fin, porque tenemos ese vicio por aquí. Si te parece, Augusto, pues arranca. La idea es que podáis tener unos 12 minutos de intervención. Luego abriré unos turnos de preguntas, comentarios y trataremos de establecer un diálogo fluido y constructivo. Cuando quieras, Augusto. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todos los presentes aquí, personas, actores institucionales, académicos, investigadores, actores políticos y actores sociales. Por lo tanto, para mí es un agradecimiento muy grande que quiero hacer, tanto al grupo parlamentario de Podemos, que me invitó a dar algunas opiniones en la previa y también acompañar esta presentación. Pero también es una linda sensación poder estar nuevamente en una jornada que más que un debate interno, me parece que es un desafío y un posicionamiento necesario para esta sociedad y para este país, que a nosotros en políticas de drogas nos ha enseñado mucho y que lamentablemente todavía no ha tomado el guante como se debe y hacer de esta gran cantidad de experiencia que hay atrás, no sólo de esta propuesta, sino también de la de medicinal y de hoy, escuchábamos en una nota de prensa que dábamos acompañando a estos actores valientes que están aquí, decir que había casi 17 niveles, 17 proposiciones o tipo de propuesta que han llegado a distintos ámbitos. Y por lo tanto, si se me permite agregar, tácitamente la pregunta de hoy no es si se puede o no se puede regular, no sólo los paneles que nos precedieron, sino este mismo panel hace un recorrido por distintas experiencias de regulación y en casi todos los casos apuntan a algo lo más integral posible. Pero también hay que reconocer que a veces no basta con una ley para alcanzar el universo de los objetivos que hay atrás de una política pública. Por eso, en este recorrido de pocos minutos, voy a tratar de tomarme de algunas consideraciones que se han hecho hasta aquí y tratar de resonar con ustedes algunas palabras, conceptos, para más que venir a dar un ejemplo de lo que hay que hacer, es más que nada intercambiar y servir de experiencia para que España pueda, y ahí voy a agregar la pregunta, que no es si se puede o no se puede, a la pregunta que nos invitó a pensar Pablo en la apertura de esta jornada, que es cómo lo vamos a hacer, es yo agregaría quién quiere avanzar con voluntad política y escuchando a un concierto social que está diciendo ya por más de 17 veces en distintas propuestas, tenemos herramientas para basar una política pública en evidencias, en datos, en información y tenemos una normalización muy alta, no sólo del uso. Ustedes tienen niveles de trabajo en trazabilidad, en genética, en usos medicinales, en investigación en el Observatorio Español. Por lo tanto, quiero provocar también esa otra pregunta, quién o quiénes, como es la oportunidad actual de que esto tome estado parlamentario, quién o quiénes quieren avanzar con voluntad política, no hacer cualquier cosa, a dar un debate informado, basado en evidencia y con amplia adecuación de esa respuesta, que puede ser inicial y luego puede ser mejorada, adecuarla a las condiciones de esta sociedad y a los recorridos que se han hecho, no sólo por parte de organizaciones actuales, sino también creo por opiniones políticas como las que planteaban aquí los integrantes de Izquierda Unida desde hace muchos años, pero yo tengo entendido que también en la transición española, esto ni bien se reconquistó el funcionamiento democrático republicano, hubo voces que plantearon este tema. Por eso es un tema que va y viene, pero es un tema que ustedes deben plantearse como algo que quizás sea peor, quizás sea más riesgoso para una no política pública, no tomar este tema, no debatirlo y seguirse escondiendo de alguna manera, yo no estoy diciendo que eso suceda, pero seguir de alguna manera, en términos futbolísticos, porque no sólo por Luisito Suárez, sino por una cantidad de uruguayos, ustedes conocen que esto de patear la pelota para adelante es un término que todos entendemos y todas. Por lo tanto, solamente quisiera decir que como ustedes ya podrán haber apreciado o haberse informado, aquí no hay gente que, por lo que veo y que reconozco a varios actores y personas que hemos participado en varios debates, incluso en Uruguay, cuando tuvimos que darle las reglas, yo entiendo de que la información, los diagnósticos y el tipo de insumos que están hoy ahí plasmados en esta iniciativa como en otras, no creo que sea el problema. El problema es poder acordar si van a entrar en una dinámica finalmente de búsqueda de rebatir y fundamentar frente a frente y en un espacio con reglas, un debate que pueda ser socialmente definido. Porque si esto de la representación política en esta casa funciona, queden tranquilos que va a ser la sociedad que también de alguna manera va a definir si España en esta instancia va a avanzar en la regulación, en el ponerle las reglas al uso adulto, que ya las tiene de alguna manera y que mientras más tiempo pase, se van perdiendo oportunidades de integrar a todo ese universo de dinámicas desde el cultivo personal hasta el cultivo asociativo y también pasando por lo que van a explicar quienes tienen a su cargo llevar adelante esta propuesta, otro tipo de instancias que también a nivel empresario y a nivel de emprendimientos puede hacer de esto un círculo virtuoso y no una pelea, quizá mezquina, entre cuántos metros de flora me va a tocar o cuántos paneles voy a poner de electricidad. O sea, ahí para mí no está la discusión. La discusión está en si van o no a hacer un debate informado de acuerdo a lo que esta sociedad merece en cuanto al debate y en cuanto a una decisión democrática. Por lo tanto, un sistema como el de Uruguay miró cosas de aquí, miramos la experiencia asociativa de los clubes, tuvimos con el presidente Mujica mucho tiempo de discusión en el Parlamento, por lo tanto yo diría de que no hay que apresurarse para que ese debate se concluya de un momento a otro, sino que hay que dar las oportunidades para que comparezcan en comisión o en el tratamiento parlamentario que ustedes se dan, voces, actores, propuestas que puedan mejorar, que puedan criticar y que puedan poner sobre la mesa temas importantes. En Uruguay fue una gran evolución en la opinión pública, desde una opinión pública no tan favorable al inicio, pero luego de aprobada la regulación, que ya va a cumplir en unos días ocho años, arrancó con un 20% más o menos de aprobación y luego que fue aprobada, casi inmediatamente después que fue aprobada, ante la pregunta si se prefiere el mercado regulado del mercado ilegal, la gente en más de un 50% dice que prefiere el mercado regulado. Por lo tanto, una opinión favorable que se cambió rápidamente, ¿por qué? Porque hicimos más de 33 debates en todo el país, porque hubo un año y medio de debate en el Parlamento y porque el presidente Mujica y todo su equipo de gobierno y el partido de gobierno no optó por hacer jugar una mayoría y hacer un tratamiento rápido. Porque también hay gestos políticos que hacen a la cultura institucional republicana y esos gestos son, yo no te voy a pasar por arriba con el número de votantes parlamentarios que tengo, vamos a discutir esto y vamos a intercambiar y ahí, por ejemplo, hay innovaciones, más allá de que esto fue una innovación política, si lo pensamos desde el nivel máximo de decisión desde el presidente, también hubo innovaciones de la letra de la ley en la medida que todo un capítulo de educación en el sistema educativo uruguayo se introdujo a través de las críticas que se hacían de que eso no estaba a título expreso en la ley. Y eso, por ejemplo, hace que nosotros reconozcamos que ese primer insumo no estaba presente y debió estar y se puso, y se puso por voces disidentes. Entonces yo creo que de esa misma forma se puede mejorar este texto que tienen acá. Porque la ley tampoco, yo quisiera romper un poco la ilusión de que la ley resuelve todo, porque Uruguay después en 2019 tuvo que hacer otra ley, Carola, de accesibilidad a cannabis medicinal, porque en las categorías que se habían regulado y reglamentado especialidad farmacéutica o especialidad vegetal, solo un producto fue registrado en cinco años. O sea que los pacientes seguían yendo a importación por uso compasivo o al mercado gris. Por lo tanto, yo creo que tienen que hacer acuerdos, tienen que tener gentilezas mutuas y también con el vínculo que podemos tener de hace mucho tiempo con posiciones que el PSOE ha llevado adelante. Creo que tienen que estar a la altura como ciudadanos, porque cuando estuvimos en otro debate Ciudadanos llevaba adelante una posición de derecho individual, pero también de acceso, por lo menos a lo que tiene más evidencia. Obviamente que cuando nos referimos a uso adulto, a lo que hay que buscar la evidencia es a cuáles políticas públicas dieron más resultado. Si a mantener una prohibición y a tirar la pelota para adelante del debate y a mantener una posición políticamente segura y de no ir a debatir, o si vamos a poner sobre la mesa a invitar a la academia, a los institutos como ICERS, a la gente que estudia las dinámicas y a la gente que también estudia los daños de las políticas públicas de drogas. Y fuimos inventores, no, fuimos continuadores de una reflexión, porque nosotros ya veníamos trabajando, por eso voy a dejar mi propio ejemplo personal, profesional. Yo venía trabajando en prevención cuando el gabinete del presidente me dijo vos tenés que ir a tu casa, porque ayer hubo un gabinete de ministros, los ajustes de cuentas entre jóvenes por lucha de territorios eran un tema de alta preocupación social y política, y me dijeron tenés que ver la televisión porque va a haber una cadena de prensa que van a anunciar el presidente y su gabinete medidas por la vida y la convivencia. O sea que también en ese paquete de medidas por la vida y la convivencia me dijeron y vas a ver algo vinculado al cannabis. Y ahí se anunció que el gobierno estaba dispuesto a mandar un proyecto de ley al parlamento para regular integralmente el cannabis. Solo eso decía. Por lo tanto, de una iniciativa de voluntad política, luego se transformó en una ley de muchos artículos con amplia participación social, académica, política, institucional. Yo quiero felicitar y también quiero que se sientan acompañados también por todo lo que nosotros podamos aportar, por los compañeros del equipo con los que estuvimos trabajando en la implementación, y también dejarles simbólicamente no solo la ley en su impresión parlamentaria, y que esto sea como un deseo de mucha suerte para que pueda tener su ley impresa. Artículos académicos que acompañaron toda la discusión, ¿verdad? Y que no solamente empezaban a rescatar cosas que, por ejemplo, en nuestra sociedad ya se sabían sobre el uso del cannabis y no tenían reglas como el cáñamo industrial. Y sin embargo se usaban, pero no se tenía un régimen administrativo porque forma parte de la planta mal clasificada. Porque hoy acá, y bueno, ¿qué vamos a decir? Que Carlos y Constanza han puesto claramente en evidencia de que hubo por lo menos algunos informes que se desconocieron en cuanto al nivel de evidencia para clasificar esta sustancia en el mismo lugar que la heroína. Por lo tanto, dejo también artículos académicos y de investigación y también algo importante, dos cosas importantes en una ley. Si no basta una ley, porque nosotros tuvimos que hacer una segunda y empujar el debate. Y lo vuelvo a decir porque también lo dije hoy en prensa y salió y lo vuelvo a decir acá. Yo no soy un cruzado de la liberalización de las drogas. Ustedes saben que Uruguay es un sistema de licencias con control público donde el equilibrio, salud, derechos y convivencia es una tríada que se tiene que mantener. Y por lo tanto, hay que respetar no solo la opinión divergente, hay que poder ser, tomar todos los insumos posibles para garantizar no solo derechos, sino también percepción de riesgo. Aumentar la regulación, la sociedad de psiquiatría y muchos psiquiatras que concurrieron al Parlamento dijeron, está bien, nosotros les vamos a decir las cosas que para personas predispuestas o que para un uso problemático puede generar el cannabis. Pero también nos dijeron que es una muy buena oportunidad. Porque el control público en esa cosa que está oscura y oculta lo trae a la luz, le pone unas reglas y todos funcionamos de acuerdo a esos parámetros. Por eso, la evaluación de una ley y de una política a cinco años de la regulación fue realizada en Uruguay y también dejo el documento para que se pueda compartir con ustedes. Y si siguen en el debate, niveles de indicadores de seguimiento de la política pública, no solamente en cuanto a la accesibilidad, sino también en el aumento de la percepción de los riesgos, todo lo que hay que trabajar con los sistemas educativos. Pero si seguimos lo que probablemente escuchemos de Colorado, no se cayó el mundo en Uruguay, hubo un monitoreo permanente y todos los años el Parlamento recibe un informe de monitoreo y seguimiento de esta ley. Por lo tanto, es un placer estar acá, es un honor acompañar y sepan que en ese debate informado siempre estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. En fin, me quedo con esto que dices, que frente a la oscuridad, el que se abra siempre un marco de luz, de regulación, es algo que contribuye no solo a una cuestión de salud pública, sino de convivencia y de otros tantos menesteres. Y lo contrario, siempre la estrategia de la avestruz, no cabe otra. Bien, vamos a pasar a escuchar a Chloe Grossman, que nos va a hablar, bueno, en fin, de varias experiencias, porque Chloe, como decía anteriormente en la presentación, ha asesorado a varios gobiernos federales y estatales. Yo creo que ella conoce muy bien la experiencia canadiense, pero también la que han podido tener otros países como Jamaica o estados norteamericanos como California. En fin, Chloe, cuando tú quieras, siéntete en casa y siempre y cuando no haya problemas técnicos, que creo que no, puedes arrancar cuando tú quieras. Hola a todo el mundo, soy Chloe Grossman. Gracias por la oportunidad de hablar aquí. Perdona por hablar en inglés, pero no os iba a gustar mi español. A modo de introducción breve, soy una directiva de Trulib Cannabis Corp, una de las principales compañías de cannabis en Estados Unidos de 2011. He estado trabajando en políticas de cannabis o en el mercado, en la industria del cannabis, y he tenido la suerte de trabajar con muchos de los pioneros de la reforma y la legislación del cannabis en todos los niveles del gobierno. En primer lugar, vamos a hablar un poco del paisaje legal en Estados Unidos. El punto más importante, más decisivo... ¿Can I explain to everyone that they need to put up on the phone? Necesitan ponerse los audífonos. Hay un traductor por si no... Yeah, I mean, if they don't have any headphones, that means that they are understanding. Yeah. Okay. We should be good. Okay. Good. We're good. All right. So, first, the legal landscape. Primero, el paisaje legal. Lo más importante que hay que comprender es que el cannabis es ilegal federalmente en Estados Unidos. Aunque hay propuestas de legalización federal, tanto de los demócratas como de los republicanos, el cannabis sigue en la lista 1 de la ley de sustancias controladas. La posición federal se diferencia mucho de la de nuestros estados porque una inmensa mayoría de los estadounidenses viven en estados que permiten el uso médico de la marihuana. Y también, también, en el uso de los adultos, hemos visto un desplazamiento, un cambio muy importante. Desde 2012, dos estados utilizaban el uso adulto y luego 18 estados, dos territorios estadounidenses y el distrito de Washington. También, en un periodo muy breve, también, en un periodo muy breve, ha habido un cambio enorme. Así que, tenemos un sistema de federalismo especial y, debido a eso, los estados pueden, por regla general, elegir cómo regular el cannabis dentro de sus fronteras. Así que, el cannabis legal, los estados generan sistemas de producción dentro del estado y de distribución, son con revoluciones severas para asegurar que el cannabis es seguro para el consumo humano. En segundo lugar, que solo adultos pueden acceder a él, que tiene un origen legal y que no está apoyando al crimen organizado, está cruzando las fronteras del estado porque podría vulnerar otras legislaciones. Cuando se dan esas condiciones, la intervención federal es muy rara. Así que, volviendo al nivel federal, no sabemos cuál va a ser el futuro de la legislación federal, pero creo que la legalización federal se producirá probablemente en los próximos años, porque muchos mercados ya son maduros y hay muchos impulsos económicos. Y cabe esperar que los distintos sistemas regulatorios de los estados serán protegidos de alguna manera. Así que, si vamos a hablar un poco sobre las diferencias y similitudes en los sistemas de regulación de los estados en Estados Unidos, una de las razones por las que creo que Estados Unidos es una fuente de información muy buena para países como España, que quieren regular el uso adulto del cannabis, es porque hay todos estos diferentes mercados, pero hay algunos rasgos comunes y algunas diferencias y podemos ver cómo esos factores impactan en los resultados. Así que, uno de los aspectos fundamentales es que no hay una sola manera de regular el uso adulto. Las elecciones se deberían hacer de una manera que vuelva a la motivación central de la legalización. Creo que tendrá más éxito un enfoque si el programa se centra en pocos objetivos, la recaudación fiscal, la legalización de operadores ilegal, el combate a problemas sociales, oportunidades económicas, etc. Eso es decisivo. Así que, en primer lugar, algunas de las similitudes en los mercados legales de cannabis, primero los límites de edad para comprar cannabis, son muy parecidos a los del alcohol, son universales en todos los mercados y decisivos para que los menores no puedan acceder. En segundo lugar, el inventoriado de las semillas, esto es uno de los factores más importantes en la operación del cannabis, porque los gobiernos monitorizan los intercambios de semillas. Lo siguiente, el test de laboratorio, los productos antes de su venta a los consumidores, es necesario para saber que son seguros antes del consumo humano. Las exigencias de seguridad son similares entre los estados, para las instalaciones, el transporte y también para los antecedentes de las personas. Cualquier producto de alto valor tiene que estar seguro y mantenido en condiciones legales, pero las exigencias de seguridad tienen que ser razonables o crean costes excesivos sin provocar beneficios sociales. Por ejemplo, otro es la conducción bajo los efectos del cannabis está prohibida universalmente. Sin embargo, hay que señalar que una cantidad que se considera intoxicación es muy diferente, porque no sabemos muy bien cómo se puede comprobar que alguien está intoxicado. Ese es un grave problema que tiene que ser resuelto. Hay una serie de productos prohibidos, productos que combinan cannabis con alcohol, con tabaco, están prohibidos universalmente porque hay preocupaciones de que puedan provocar más adición o más intoxicación por parte de la sustancia, así que es de interés para la salud pública. Aparte de estos rasgos comunes, también hay muchas diferencias entre los estados en su regulación del cannabis. Hay muchos factores, pero por razón del tiempo voy a recorrer algunos. Primero, las licencias. Hay tres maneras centrales de establecer licencias. Primero, los tipos de licencia. El número de licencias es muy distinto entre estado y estado. Algunos mercados tienen una licencia integrada verticalmente y otros tienen una docena o más para diferentes tipos de actividad que puedes hacer. Y creo que esta última permite una diversificación del mercado. Mientras que la otra permite la concentración. El proceso de licencia puede haber un concurso competitivo, pero creando altos estándares para quien quiere entrar en el mercado o una lotería. Esto no lo vemos mucho en Estados Unidos, pero en algunos casos puede haber mercados abiertos y en ese caso tienes que respetar unos requisitos mínimos. Las restricciones de licencias son muy importantes y esto es una de las cosas más interesantes. Puede haber limitaciones sobre el número total de licencias que un estado o un país, no sé si esto será el caso en España, límites también, las licencias que una persona o una entidad puede tener para asegurar que hay una actividad que respeta la competencia y que no haya una concentración en una sola compañía. Otras diferencias importantes que vale la pena mencionar, la autoridad regulatoria, la elección de la autoridad regulatoria remite al objetivo del programa. Si lo que importa son los ingresos fiscales, si es la salud pública, pues debería ser una autoridad sanitaria. Desde el punto de vista de autoridades regulatorias, es una cuestión clave. Hemos visto en Estados Unidos distintos estados que han dicho sí, agricultura, el cultivo, el departamento de sanidad, la fabricación, etc. Pero luego se concentra en un solo departamento porque es demasiada complejidad. Los impuestos cambian mucho en función de los mercados, el tipo de tributos, cómo se aplica en la producción y la distribución, el nivel. Son diferencias clave y no hay una única respuesta. Diría que el exceso de tributación es un riesgo principal porque la gente volverá al mercado ilegal. Y también es importante considerar el punto de los tributos y cómo se aplica, peso, potencia, precio. Hay que considerarlos con mucho cuidado porque sabemos que siempre hay personas que intentan evadir impuestos de una manera u otra. Y eso puede configurar de manera deforme el mercado. Así que, por último, el control de la producción. Si no hay control de la producción en un mercado regulado, lo que sucede es que los productores sobreproducen y los precios se hunden. Y es fácil que se vaya a otro sistema. Pero también puede haber topes en los estados y eso puede ser problemático porque podemos tener baja producción y precios muy altos. No es una gran solución, pero bueno, hay modelos como Calorado donde tienen un sistema donde tiene que haber un nivel determinado y luego puedes producir más si hay una necesidad. Y esto impide la sobreproducción y también impide que operadores con mucho capital entren en el mercado y que digan, voy a cultivar en este millón de hectáreas para cumplir la demanda. Así que, los impactos de la legalización, y voy a ver, algunos de estos son muy obvios, la recaudación fiscal, los estados están recaudando cientos de miles de millones de impuestos, los empleos, son cientos de miles de estima que se han creado en Estados Unidos mediante la legalización y también impactos económicos indirectos, la construcción y los beneficios para otros tipos de contratistas. Desde el punto de vista social, el uso de menores es una gran preocupación que se ha disminuido gracias a la legalización. Pero no ha demostrado que haya aumentos del uso. La salud y la seguridad son buenas noticias, accidentes de tráfico no parece que hayan aumentado después de la legalización. Lo mismo con la delincuencia. Hay muchos informes de la policía que decían que iba a aumentar la delincuencia, pero no está sucediendo. Y, por supuesto, el mercado ilegal. Hemos visto una disminución de la porción de mercado ilegal, pero esto también depende de los tributos y de la regulación. Así que, por último, la legalización en España. Creo que la regulación presentada aquí en España es un buen camino para integrar a los operadores existentes, crear oportunidad, proteger a la sociedad y maximizar el beneficio para los gobiernos y las empresas. Desde el punto de vista de la licencia, incluye un marco de licencias muy bien estudiado que cubre todos los aspectos del uso comercial, pero también los clubes sociales y pone restricciones que permiten preservar las oportunidades de las pequeñas empresas. También un sistema de monetarización con mandato gubernamental que es un componente esencial de los sistemas regulatorios. Los tributos, el marco, genera bastantes ingresos sin coste adicional. Y, por último, los test de laboratorio, de seguridad y muchos de los otros aspectos que no puedo abordar porque son solo 12 minutos, pero animo a los legisladores de España a considerar seriamente esta propuesta y moverse rápidamente para regular de manera responsable el cannabis en España. Muchas gracias, Chloe. La verdad es que algunas de las cosas que has dicho anticipan debates que vamos a tener nosotras y nosotros pronto. Una de las cuestiones, por ejemplo, que me llama mucho la atención, el sistema que has comentado de Colorado, este sistema de niveles para intentar, a través del control de la producción, tratar de establecer un cierto control de precios que efectivamente evite jugadas perversas, como bien el efecto monopolista que tú comentabas, o bien, digamos, tensiones o subidas, bajadas de precios que puedan generar también otro tipo de problemas. Te agradezco la efectividad del análisis y, sobre todo, la concreción de las preguntas. Es también una buena forma de avanzar. Bien, finalmente, vamos a escuchar a Santiago Ongay. Creo que también tiene bastante que añadir sobre la cuestión de la regulación al otro lado del Atlántico. Así que, cuando tú quieras, Santiago. Hola, muy buenas tardes. Definitivamente tengo mucho que añadir. Espero que todos estén cómodos. Creo que me van a tener que cortar el micrófono. Pero espero hacerlo rápido. Hasta que me lo corten. Y tampoco traigo regalos como a gusto, entonces aquí hay que tomar nota. Gracias. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchas de las industrias reguladas en Norteamérica y América del Sur, ya que mi enfoque ha sido en la tecnología utilizada para regular el control de cannabis. La mencionó ahora Chloe. Es una tecnología que tienen todos los estados en Estados Unidos y también algunos países que han legalizado a nivel médico y a nivel recreativo. Y por eso estoy aquí hoy para hablar con ustedes sobre Canadá. En Canadá no se tiene que hablar sobre cómo se regula, más cómo se ha regulado y cómo les va. Y creo que de ahí hay mucho que podemos aprender, igual que de los Estados Unidos, de Uruguay, y tomar algunas cosas de ahí como se ha hecho para formar una regulación responsable. El 17 de octubre del 2018 fue cuando Canadá reguló legalmente el cannabis de uso no médico. Esto marcó un hito importante hacia la regulación legal en otros países y también planteó preguntas sobre cómo se implementaría esta regulación. Esperamos llegar ahí pronto nosotros aquí en España. También crea un ejemplo instructivo, como nos han hablado aquí los compañeros, para otros países que avanzan hacia políticas de drogas más humanas. En esta presentación vamos a poder ver sobre cómo se ha configurado la regulación a nivel federal y provincial y las primeras medidas en términos de éxito y fracasos. ¿Y qué preguntas aún quedan para la regulación? Bueno, así es que llegamos. Es importante notar el por qué se regula el cannabis en Canadá. El gobierno enfatizó tres objetivos claves. La protección de la salud pública, la protección de los jóvenes y la reducción de la criminalidad asociada con el marco ilegal. Les dio estos objetivos una base de ley que buscaba crear un marco legal estricto para controlar la producción, la distribución, la venta y la posesión de cannabis, como de nuevo lo hemos escuchado. La ley se completó con las regulaciones federales de cannabis y estas responsabilidades son divididas entre el gobierno federal y las provincias. Creo que este es un modelo bueno, el balance que es difícil encontrar, como nos explicaba Chloe en Estados Unidos, siendo estados con regulaciones diferentes, hay algunas similaridades y muchas diferencias que vuelven una industria federal un poquito compleja, un poquito más que un poquito compleja. Entonces, en Canadá es un buen balance donde la regulación federal es la más importante, pero las provincias igual tienen la oportunidad de regular más estricto. Vamos a ver primero la ley federal, lo que estableció. La ley estableció que las personas mayores de 18 años pueden poseer, compartir y comprar, también cultivar en casa hasta cuatro plantas. El reglamento implementó más controles y estableció un marco de licencias que es importante para poder regular el mercado de cannabis. Estas licencias son licencias de cultivo, procesamiento, realizar pruebas, que es importante para la salud, para la calidad de productos, para vender el cannabis, investigar y para producir productos, medicamentos de cannabis. Si no tiene una licencia, no está autorizado para realizar estas actividades. De nuevo, estas licencias permiten al gobierno mantener el control sobre los actores y garantizar que faciliten los objetivos de la salud pública, protección a los niños y reducción de crimen. Unos requerimientos importantes de estas licencias es que todos deben contratar un jefe de seguridad. En Estados Unidos, en Canadá, lo llaman un compliance officer. Esta persona garantiza el cumplimiento de las organizaciones, de las compañías. Deben establecer y mantener un sistema de control que permite el retiro rápido y completo de cada lote. Esto permite confiar en caso de un problema que puedan responder de manera rápida y eficiente y proteger la salud pública. Hay también medidas de seguridad física que incluyen no solo restricciones sobre el diseño del sitio para evitar acceso no autorizado, pero también el registro de cada persona que entra o sale y un registro de grabación que funcione a todo momento. Esta demostración es importante del principio de precauciones en la práctica del cannabis. De nuevo, es todo con el enfoque de proteger a la salud, etc. Vamos en detalle de los cultivos. Para las licencias de cultivos, el reglamento establece diferentes clasificaciones de licencia. Estándar, microcultivo y una licencia de vivero. De nuevo, vemos un poco del modelo de Colorado ahí con el enfoque de crear una licencia de cultivo, de microcultivo, donde en teoría dejaría a personas con inversiones más bajas entrar a este mercado. Se requiere que todos los cultivadores también retengan los servicios de un individuo como productor principal. De nuevo, aquí se profesionaliza la industria a favor de control. El master grower, como lo llaman ahí, se profesionaliza a un agrónomo y está sujeto ahora a requisitos de seguridad adicionales. Las licencias de procesamiento, moviéndonos del cultivo, son para empresas que desean fabricar productos a base de cannabis. Permiten fabricar estos productos además de cultivar. Los conocen como grower processor. Pueden cultivar y procesar productos. Y los titulares o los licensed producers, ahí les dicen LPs, LPs, deben emplear a una persona aprobada por el Ministerio de Salud que garantice la calidad. De nuevo, vemos estas posiciones profesionales dentro de las compañías de cannabis en cada enfoque de la cadena para asegurar que los productos sean de alta calidad, así proteger la salud y los niños, etc. Esto permite al gobierno una mayor supervisión de la producción. Un punto interesante sobre la educación, como lo mencionaba Augusto, es que el reglamento requiere que al enviar sus productos, los productores incluyan una copia de la guía de información al consumidor. ¿Por qué esto es importante? Esta guía, por ejemplo, sugiere que los consumidores nuevos busquen productos de 2.5 miligramos de THC o menos. No sé si aquí hay alguien que nunca ha consumido, pero si lo hay, me imagino que no sabrían ni qué dosis buscar, si les interesa. Entonces, esa parte de educación es importante. El THC consumido vía comestible tarda 30 minutos a dos horas en dar efectos. Es una gran diferencia a fumar o vaporizar que toma segundos. De aquí hay problemas cuando la gente dice que no siente nada, no siente nada y consumió demasiado. Entonces, una nota aquí. Yo espero que cuando mi hijo sea mayor de edad tenga acceso a información educativa. A lo mejor la tiene que buscar en Uruguay o en los libros de Augusto para tomar la decisión si él quiere consumir o no. Y si quiere consumir, como muchos de nosotros lo hacemos, que tenga acceso a productos seguros y de calidad, no algo que encuentre en la calle. Los productos de cannabis, claro, también están muy regulados. Estos productos en Canadá son flor seca, comestibles, concentrados. ¿Y por qué es importante la regulación sobre los productos en sí? Porque, como sabemos todos, la innovación en la industria de cannabis es increíble. Es una industria muy nueva en sí a nivel global y la innovación sobrepasa las regulaciones en mucho tiempo. Lo hemos visto en Canadá. Por ejemplo, en el 2018, cuando salió la regulación de Canadá, no estaban incluidos los comestibles. Y similar a Uruguay, tuvieron que sacar una regulación en el 2019 que dejaba la introducción de esos productos comestibles. Entonces, hay que tener en cuenta que se trata de regular productos que puede ser que todavía no existen. Y lo más importante ahí en las regulaciones es la mejora continua. La regulación que se entrega o que se reglamenta no es la que se queda. De ahí es solo el principio. Y hay que seguir trabajando, entendiendo y mejorando las regulaciones para seguir con las metas en mente. Seguimos un poquito de fotos de productos ahí, para que no se me aburran tanto. Y algo más que requiere la regulación, ¿no? La regulación limita el porcentaje de THC en los comestibles. Toma medidas para garantizar que los consumidores conozcan la potencia del producto y eviten que sean manipulados o confundidos. Los comestibles de cannabis se clasifican como productos alimenticios. Entonces, también tienen que cumplir con las normas alimentarias pertinentes. De ahí viene también la colaboración entre diferentes grupos de gobierno. Bueno, ciertos productos también están prohibidos, como lo mencionó Chloe. Específicamente los productos con THC sintético, que han sido problemáticos a nivel global. Las ventas son reguladas por las provincias. Aquí es donde la provincia sí tiene la habilidad de básicamente crear sus propias reglamentas, con tal de que sean más estrictas que el nivel federal. No pueden ser menos estrictas. Con tal de que sean más estrictas del nivel federal, las provincias regulan las tiendas minoristas. Podría decirse que la ubicación de esas tiendas es más importante que cuántas tiendas tenemos. Y esto es tomar en mente, como lo mencionó Chloe, que el acceso al consumo legal es algo importante para poder atraer a consumidores del mercado ilegal. Y si, por ejemplo, en Madrid no hay clubes o tiendas, entonces va a seguir viviendo el mercado ilegal. También es importante que los gobiernos locales, municipios, provincias, tengan el poder de decidir cómo aplican estas tiendas. El límite de licencia que mencionó Chloe, la implementación graduada para asegurar que no haya solo una empresa que abra demasiado tiendas. Y eso ayuda también a los gobiernos locales a sentirse parte de la regulación y del proceso, y así poder colaborar entre nivel federal y nivel local. Algo que han escogido las provincias en Ontario es requerir que las tiendas estén al menos a 150 metros de una escuela. Algo que en Colorado también lo vemos, en muchos estados de Estados Unidos también lo vemos, y me imagino que todos nos podemos poner detrás de ello. Hemos hablado entonces aquí de los productos, de la venta, y ahora podemos hablar sobre la compra. Las provincias regulan y cuando pueden operar las tiendas también controlan los límites de compra. El objetivo de los límites de compra es, en parte, evitar el desvío. Lo habíamos mencionado, ¿no? Cuando hay demasiado cannabis, como lo vimos en Oregon, puede haber desvío. Cuando no hay cannabis, entonces la gente busca en el mercado ilícito. Otra restricción, obviamente, es la venta a los menores. La ley federal define el límite de 18 años, pero las provincias pueden aumentar la edad, como lo han hecho la mayoría, a 19, y una, Quebec, a 21. La publicidad y la promoción también es un tema importante. El cannabis es un producto que no es libre de riesgos. Y los objetivos de promover la salud pública y proteger a los jóvenes requieren restricciones en la publicidad. Según la ley federal, está prohibido promover el cannabis apelando a los jóvenes. Y la ley también garantiza que los envases, como podemos ver en esta foto, sean seguros, difíciles de acceder para los niños, y promuevan el consumo responsable. El etiquetado presenta una oportunidad para que los reguladores aseguren que sus propios mensajes estén en los productos, tales como advertencias sanitarias y el símbolo de cannabis. También se requiere que estos productos incluyan información detallada sobre el contenido, el peso, la concentración de canabinoides, información que, claro, hoy en día no se ve en una industria que no esté regulada. Y, finalmente, el movimiento hacia la implementación de las regulaciones con mente a satisfacer la demanda del mercado. Este es un tema complejo, ¿no? De nuevo, si hay demasiado cannabis, hay desviación. Si no hay cannabis, hay mercado ilícito. Entonces, es un balance importante que tenemos que tener en mente. Los mercados aún se están adaptando a sus bases de consumidores, en Canadá, en Estados Unidos, la verdad, en todo el mundo. Pero también el mercado ilegal aún satisface una gran parte de la demanda. Nueva Escocia, en Canadá, por ejemplo, tiene las tasas de consumo más altas, un promedio de 25%. La provincia con más residentes, Alberta, tiene las tasas de consumo de un promedio de 19%. Y Quebec, la provincia de menor consumo, registró solo el 11%. Por supuesto, no todas las personas consumen cannabis comprando al mercado legal. Este gráfico que podemos ver indica que la isla del Príncipe Eduardo, que opera solo cuatro tiendas, tiene la mayor cantidad de ventas por consumidor. Esto sugiere que la isla está haciendo el mejor trabajo para lograr que los consumidores de cannabis compren en el mercado legal. Ya abiertas, hay varias herramientas, las tiendas, hay varias herramientas para las provincias con fin de control de precios. Como hemos hablado, los impuestos pueden controlar el precio. Hay problemas si los precios son muy altos, hay problemas si los precios son muy bajos. Entonces, con estos controles, sean impuestos o directamente a través de precios fijos, se puede controlar ese balance y encontrar lo necesario para atraer a los consumidores al mercado legal. Lo más interesante, yo creo, para todos, bueno, no para todos, para algunos, son los impuestos. Solo en los primeros seis meses, Canadá, el gobierno federal recaudó 55 millones en impuestos, mientras que las provincias recaudaron 132 millones de dólares. Estos impuestos en teoría se pueden gastar en cualquier cosa, pero las provincias han asignado ingresos hacia objetivos de la salud pública, salud mental y hacer cumplir las regulaciones. Bueno, y en resumen, como ven, tenemos experiencia, la verdad, de todo el mundo. Hemos podido traer nuestras experiencias e involucrarlas en la reglamentación que estamos presentando hoy día aquí en España. Y la regulación legal ofrece una oportunidad de reparación a las comunidades afectadas desapropiadamente. También muchos, muchos beneficios que si quieren podemos hablar de ello después. Así no me quedo aquí todo el día, que igual no estamos en la uni. Cualquier pregunta, por favor, les pido que me busquen después y podemos tomar el tiempo de conversar de cualquier tema que les interese. Les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias, Santiago. La verdad es que, claro, yo para estas cosas de remodelar el tiempo soy terrible, porque claro, me dedico a estas cosas de la política y tal. Entonces, esto es como, no sé, no soy bueno para estas cosas, me cuesta mucho. Sé que además vamos fatal de tiempo, pero creo que se han dicho cosas muy interesantes. Entonces, me quedo, en fin, entre otras muchas cosas, Santiago, con algunas reflexiones que habéis hecho, tanto tú como Chloe, sobre los distintos niveles de regulación federal, provincial, etc. Como sabéis, nosotras aquí también en España tenemos, digamos, un nivel federal y un nivel autonómico que llamamos, o nivel estatal, nivel autonómico, donde muchas veces a la hora de conjugar textos legales siempre esto suele ser un, no sé si un problema, pero un desafío. Y el hecho de que tengamos estas experiencias de países que efectivamente tienen una estructura territorial en ese sentido federal o confederal, pues creo que nos ayuda. Por lo demás, me dicen que vamos a hacer un pequeño descanso de diez minutillos para echarse un cigarrillo, para ir al baño. El cigarrillo, por supuesto, sin alinear, por favor, que estamos en el Congreso. Y nos vemos en diez minutitos.